hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender a cómo poner un mensaje de bienvenida cuando nosotros abramos un archivo de word esto es importante porque pues da digamos un poco más como de calidad a nuestro documento va a dar un poco de calidad a nuestro trabajo entonces por ejemplo aquí tengo un pequeño ejemplo si yo abro este archivo miremos que automáticamente sin yo sin yo dar un clic en ningún lado me aparece bienvenido dumar justre perfecto obviamente usted puede cambiar ese mensaje por lo que usted quiera y puede poner alguna política a la empresa puede poner algún mensaje personalizado cualquier cosa obviamente que sea a través de texto perfecto que se pueda leer y yo puedo dar un clic o el usuario o el empleado el secretario secretaria puede dar un clic en cerrar o aceptar perfecto y continúa con su trabajo normal común y corriente yo voy a eliminar este archivo vamos a empezar con uno en blanco usted puede ya tener algo creado yo en mi caso modo de ejemplo voy a empezar con un archivo en blanco estoy utilizando word 2019 pero creo que en cualquier versión va a funcionar siempre y cuando tenga las versiones para macro habilitadas perfecto que vamos a hacer nos vamos a ir archivo nos vamos a ir en mi caso voy a más voy a opciones voy a ir a la opción donde dice personalizar cinta de opciones y aquí tengo que asegurarme que la opción programador o en algunas versiones dice desarrollador si está en inglés dirá developer o algo así parecido me disculpan ahí esa pronunciación tan fluida hecho en mi inglés john entonces activamos desarrollador programador o developer dependiendo como éste damos un clic en aceptar listo que vamos a hacer nos vamos a ir entonces a la pestaña programador aquí vamos a ir a donde dice visual beige perfecto o basic listo aquí vamos a dar doble clic donde dice este documento aquí doble clic perfecto aquí tenemos que asegurarnos que la primera opción está en general perfecto en general que vamos a escribir vamos a escribir su perfecto auto auto new perfecto disculpan ahí la pronunciación de singlet son tan fluida hecho abrimos y cerramos paréntesis damos un enter automáticamente se nos crea otra línea de comando lo vamos a dejar así y ahí vamos a escribir y un ser perfecto y un ser for terminamos f o r m l perfecto punto y vamos a decirle que nos muestre un mensaje que nos muestre una alerta que nos muestre algo perfecto ahí ya hemos terminado no se preocupen por las mayúsculas porque él automáticamente se las pone vamos a irnos a la última línea comando damos un enter yo voy a dejar el código ahí en la descripción del vídeo para que ustedes copien y peguen perfecto vamos ahora entonces les decía que damos un enter bajamos una o dos líneas dos enter o un enter como usted quiera vamos aquí donde dice general vamos a dar un clic y vamos a decirle ahora a seleccionar la parte de document perfecto documento sea automáticamente se me crean dos líneas de comando vamos a dar un clic acá donde dice nuevo y vamos a buscar la opción que dice open perfecto esto lo vamos a borrar vamos a borrar esta línea listo nos quedamos entonces ahora sí con este vamos a borrar esta opción que dice private perfecto la borramos y sólo nos quedamos con el sub en adelante document con bajo open abre y cierra paréntesis perfecto que vamos a hacer aquí vamos a decirle que nos muestra un mensaje un msg box perfecto msg box damos un espacio vamos a abrir paréntesis cerramos paréntesis nos ubicamos en medio de esos paréntesis y vamos a escribir comilla comilla abrimos y cerramos perfecto aquí vamos a escribir el mensaje o el primer reglón que nosotros queremos que nos aparezca en mi caso modo de ejemplo voy a decirle bienvenido o bienvenida como usted lo desee bienvenidos o como usted quiera perfecto nos salimos con la flechita hacia adelante obviamente si quiero correr hacia atrás hacia adelante creo que eso ya es básico ahora sí vamos a agregar un más dependiendo su teclado yo en mi caso tengo un teclado que tiene la parte numérica parte ahí tiene el más simplemente presiona el más y ya ahora vamos a darle las coordenadas sería chr las coordenadas en donde van a estar o en donde se va a ubicar ese mensaje perfecto en mi caso voy a decirle que la primera coordenada es 13 obviamente usted puede ir probando voy a sacar otro más voy a decirle chr otra vez perfecto otra vez paréntesis paréntesis abrimos y cerramos y voy a decirle que 10 perfecto entonces va a estar en la coordenada 13 con 10 perfecto no sé si estará bien dicho y ahora sí vamos a sacar el símbolo este símbolo creo que se llama ampersand perfecto o algunos lo interpretan como y si no me equivoco se llama ampersand me corrigen si me equivoqué vamos a sacar comillas otra vez perfecto y aquí voy a escribir entonces en el ejemplo que le mostré decía bienvenido y abajo de un mar justo yo puedo decirle bienvenidos a la empresa equis bienvenidos a bienvenidos a perfecto entonces en mi caso bienvenidos dumar justre o acá puedo escribir dumar justre acá suscríbete perfecto como usted lo desea darle un buen like compártelo para que llegue a más personas y podamos compartir el conocimiento ya que es gratuito y para todos damos un clic sacamos otro más perfecto vamos a seguir con las coordenadas chr como vamos a decirle en mi caso que es en las mismas coordenadas donde va a estar el bienvenido debajo esté el dumar justre en mi caso obviamente usted puede probar vuelvo a repetir diferentes coordenadas perfecto voy a decirle entonces como es lo mismo vamos a otra vez a 13 nos salimos más chr otra vez abrimos cerramos paréntesis y voy a decirle que sea en la coordenada 10 perfecto y aquí damos un enter si todo quedó bien escrito no debería de saltarnos ningún error y esto es todo entonces esto es todo vuelvo a repetir aquí miremos que estamos en la parte general con la opción de auto new perfecto y en medio de esas opciones debemos escribir user for es decir en el formulario del usuario me muestre que me va a mostrar y aquí damos un enter y nos saltamos entonces a la opción de documentos recordemos que aquí estamos en general damos un enter aquí elegimos documento o general como nosotros queramos como nosotros queramos no tiene que ser documentos en su document guión bajo open abrimos y cerramos paréntesis y el mensaje que mensaje bienvenido las coordenadas debajo de esas coordenadas miremos que el y entonces va a estar en dumar juster si yo quisiera por ejemplo yo puedo seguir copiando esto mismo para poner una tercera línea control c vamos a ver un espacio aquí perfecto que voy a poner acá vamos a poner entonces ya no va a ser dumar juster sino por ejemplo suscríbete vamos a hacer vamos a hacer el ejemplo suscríbete perfecto miremos que simplemente agarre y duplique a partir del i listo el suscribe damos un clic en el icono de guardar importante que donde dice tipo vamos a elegir en la opción que dice documento habilitado con macros de word perfecto aquí le ponemos un nombre yo lo voy a dejar así como está a modo de ejemplo voy a guardarlo en documentos clic en guardar cerramos esto cerramos esto voy a cerrar el archivo de word por completo miremos que nos tiene que quedar así con un icono como un símbolo de admiración como con una especie como de un pergamino ahí en azulito lo abrimos vamos a esperar a que abra si es primera vez le damos habilitar contenido y miremos perfecto me dice bienvenidos dumar juster suscribe perfecto tengo tres líneas damos un clic en aceptar perfecto entonces miremos que es muy fácil y sencillo espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes si fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga